Real Rap Real Rap Never Die Me siento como tu pa' contando verdades Falsos manchan este arte así que fuck all these niggas En la street camino solo pero tengo vigilantes Porque soy real y negros como yo aquí carecen Fuck you, nigga you better respect my name La diferencia en persona por eso soy el rey No bajo, subo, falso se quedan pues ya lo ves Que cojan taxi porque yo no pienso retroceder I feel like soldier, oh I feel like samurai Criticar mi arte significa odiar la verdad Fluye en la base como el aceite en el agua Me siento cansepero porque lo mío suena en Nicaragua Hablo del lugar de aquel que activa neuronas Aquel que cuando lo escuchas olvidas los problemas Aquel que te hace volar, soñar y más Aquel que te siento forever porque forma parte de la night Real Rap Never Die Mientras que yo siga vivo Real Rap Never Die Mientras que yo siga vivo Raperos de ahora se han vuelto falsos El autotune su amigo porque cubre sus defectos Oh, que diría Easy Easy volviese a la vida Habéis mancillado su arte si os debe tomar medidas Nuestro mundo se ha puesto patas arriba Falsos y reales conviviendo, asfixiando el panorama Ni caso hago paso porque no les veo El esclavo de la música Soy diferente a esos negros Hablo del Real Rap de aquel que activa neuronas Hay tu sonora, me rejas, olvidas los problemas Aquel que te hace volar, soñar y más Aquel que te siento forever porque forma parte de la night Real Rap Never Die Mientras que yo siga vivo Real Rap Never Die Mientras que yo siga vivo Real Rap Never Die Real Rap Never Die Real Rap Never Die